Música El que tiene vicio, carga su terrón El que tiene vicio, carga su terrón Ay chichín, ay mamá Ven acá, con la Ven acá, con la Pero bueno Música El toro con los cantistas Ahí va Jotone Música Yo me enamoré, de una mujercita Yo me enamoré, de una mujercita Cuando amaneció, me encontré feita Cuando amaneció, me encontré feita Ay chichín, ay mamá Ven acá, con la Ven acá, con la Ay José Tavares muchacho Bueno, Marimambo Marimambo de nuevo Bocañito José Gabriel Música Me gusta Ay José Tavares, que eso no hay que verlo Ay José Tavares, que eso no hay que verlo Un niño en la cuna, que no me hay que vencerlo Un niño en la cuna, que no me hay que vencerlo Ay chichín, ay mamá Ven acá, condena Ven acá, condena Y que suena la tormentosa Calla esa arriba Música 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 La cuñunda mía que me manda a buscar Que la cuñunda mía que me manda a buscar Que yo por eso vine, sin haber igual Que yo por eso vine, sin haber igual Ay Dios Ay chichín, ay mamá Ven acá, condena Ven acá, condena Ay Carlito Vacío Vacío Marito 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 Martín Pero lo dejo el villago Hay don Martín ¡Ay!